Desde Caballas hemos podido constatar que por remisión de la autoridad portuaria en la Consejería de Medio Ambiente hay un expediente para analizar el impacto medioambiental de la solicitud de implantación de una gestión de residuos en la zona portuaria. A nosotros nos parece que esta pretendida implantación contraviene claramente la normativa medioambiental y contraviene también la normativa de los puertos del Estado. Por eso desde Caballas hacemos un llamamiento al Gobierno de la Ciudad y a la delegación del Gobierno para que no permitan la implantación de una planta de gestión de residuos en la zona portuaria, que además de tener un efecto contaminante atroz, pues contraviene claramente los usos portuarios. Consideramos que la gestión de residuos debe ir en otra zona, en una zona alejada de la población.